¿Qué es el ADR lumbar o la artroplastia lumbar? El ADR lumbar o la artroplastia lumbar es la cirugía que usamos para cambiar los discos que están lesionados. Cuando hay patología o dolor lumbar generado por los discos, es una de las cirugías que podemos usar para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Los casos en los que está indicada esta intervención habitualmente son pacientes que están entre 18 y 55 a 60 años, pero una de las cosas fundamentales es que nosotros podamos o tenga algún sentido recuperar la función de esta columna. Cuando nosotros, aunque tengamos 30 años, tengamos una columna muy desgastada, muy degenerada, y eso va a ser una condición genética, no va a tener sentido poner una artroplastia. En cambio, una persona de 55 que solamente tiene un disco que está roto, podrá ser candidato. Por lo tanto, podríamos decir que personas que tienen uno o dos discos afectados con el resto de la columna sana y que podemos realmente cambiar esos discos serían los candidatos ideales. La cirugía consiste en abordar la columna por vía anterior. Por vía anterior significa entrar por la barriga, lo que hacemos es que por debajo del ombligo hacemos una incisión recta, solamente cortaremos dos planos, que uno es la piel y el otro es unas envolturas que tiene el músculo recto anterior del abdomen, que es la tableta de chocolate, y lo que hacemos es que por debajo resbalamos hasta un plano virtual que se llama retroperitoneo y con un separador especial lo que hacemos es separar todo dentro de la barriga hacia el lado derecho para colocarnos justo delante de la columna. Entonces, una vez estamos en la parte delante de la columna, lo que hacemos es quitar el disco, ¿de acuerdo?, para poder limpiarlo bien, limpiar si hay alguna hernia que está tocando el canal y colocar definitivamente el implante protésico que nosotros queremos poner, bien sea una artroplastia del tipo que sea o que necesite el paciente. La cirugía de la artroplastia lumbar para el paciente supone la preservación del movimiento contra su alternativa que es la fusión. Esto nos permite que una espalda que está lesionada solamente en un punto o en dos puntos podemos sustituir el disco que está lesionado y mantener la función y el movimiento normal de la columna. El proceso de recuperación del ADR lumbar es mucho más rápido que cualquier otro proceso de recuperación de cualquier cirugía lumbar por el motivo puramente principal y es que al entrar por la barriga lesionamos muy pocas estructuras, solo abrimos la piel, solo abrimos una fascia y eso hace que el traumatismo que nosotros generamos sobre el paciente sea mucho menor. Aparte vamos directamente a la estructura que está lesionada, que es el disco, que lo retiramos por lo tanto el dolor cede de manera bastante inmediata, con lo cual al ser la mejoría clínica muy rápida y la lesión de los tejidos muy poca, siempre la recuperación para el paciente va a ser más rápida. Gracias. 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 Gracias.